Este video es patrocinado por Red Queen Games and Hobbies. Visita su sitio web y conoce todo su catálogo de juegos de mesa, wargames y accesorios en redqueen.mx Al parecer en Red Queen estaban escuchando mi último episodio del podcast cuando mencioné mi colección de juegos de Star Wars Y evidentemente dijeron no puede tener una colección completa sin Outer Rim. Muchas gracias a Red Queen que patrocinó este video proporcionándome este juego Así que sin más vamos a ver que hay adentro de la caja Y veamos Como todas las cajas de Fantasy Flight trae un montón de cachivaches Catálogo promocional de todos los juegos, bien bonito La guía para jugar Outer Rim Donde trae la explicación rápida del juego, el montaje y demás Y una manual de referencia donde ya explican los pasos Es un glosario prácticamente Explican a detalle ciertas acciones, palabras claves y demás Es muy bonito Y como es de costumbre también en Fantasy Flight es una enorme caja llena de pocas cosas Pero en fin Son bonitos, son bonitos Entonces algo que me encanta de los juegos de Fantasy Flight son sus kilos de cartón Estas piezas son el tablero Estos tokens pues supongo que son tokens de daño La prueba de compra por si algo sirve Créditos Tablero Y aquí están los personajes que les mencioné que pueden ser tanto ayudantes como recompensas Si estos los atrapas siendo cazarrecompensas Pues te van a pagar por ellos O los puedes contratar para traerlos de tripulación Y te van a dar ciertos bonos Más planetas Les decía yo que el sistema es Plantes toda una narradura El tablero Los créditos Billetes o chips de 5 mil créditos De mil créditos Y aquí tenemos por ejemplo naves que son encuentros que vas a tener en el espacio Rebeldes, Imperiales, van subiendo de dificultad Por ejemplo Imperiales Hay un crucero Lambda Un Shuttle Lambda Que es debajo digamos Uno de estas naves lanzaderas de las nuevas de Rebel Se me olvidó el nombre Un Gozanti Class Y un Destructor Y ahí se va poniendo violento Los rebeldes tienen un J-Wing Un X-Wing Una Tanti B-Four Una Corellian Corvette Y una Corvette Amon Calamari Cuando ya se pone violento el asunto Y aquí están los personajes Tenemos a Bosk IG-88 Boba Fett Dan Solo Lando Carrician Esta es la que va con Sabine Gren Una Mandalorian Se me olvidó ahorita el nombre Y por acá tenemos A la protagonista de Rogue One Que se me acaba de patinar el nombre también Pero en fin Ahí déjenme en los comentarios Ayúdenme a mi memoria Que como ven de repente se me van muy feo Las cartas de distintos elementos del juego Estas por ejemplo Son las referencias Para jugar en solitario Claro Las recompensas Carga Que es lo que se puede traficar Cuestiones de tripulación Trabajos En fin Trae muchas cartas El equipo para los personajes Los encuentros Y demás El juego es realmente sencillo Una vez que le agarras las reglas Esto por ejemplo Son los dados Si se fijan Son iguales a los de X-Wing Que no sé si exactamente Tengan las mismas caras Veanlas Para poner a los personajes Los dados Que bonitos Dos éxitos Y dos focos Eso hubiera sido una buena tirada Y en fin Esto es el contenido de Outer Rim El juego de Cazarrecompensas Y Traficantes en el universo de Star Wars Muchas gracias por ver esto Y ya verán más acerca del juego En mi colección de juegos de Star Wars Adiós Recuerda que este Y el resto de juegos En el catálogo de Fantasy Flight Games Están disponibles en Red Queen Games and Hobbies Y tienen una promoción especial Para todos mis amigos Utiliza el cupón Enfermo Guión Por Guión Star Guión Wars Y recibe un 5% de descuento en tu compra Más detalles en la descripción de este video